Sí, primero, bueno, buen día a ustedes, buen día al querido pueblo de Salto. Feliz día, que yo creo que es muy importante invitar a todos los habitantes de este pueblo a participar de los festejos patronales. Y después, bueno, anuncios como anuncios importantes de la charla que tuvimos con la gobernadora y con el ministro Gigante, que se encontraban un día después que yo vi al ministro Gigante, que lo vimos el día, ¿qué día fue? Martes. El martes, el miércoles, tenía reunión de gabinete y le iba a transmitir varias cosas, pero ya podemos sacar algo en concreto. El puente de Valentín Vergara, que está socavado y está en malas condiciones y tiene muy poca luz, se va a hacer, es decir, se va a hacer un puente nuevo. Las alcantarillas aliviadoras sobre el puente de la Ruta 32 también se van a hacer. Y hay otra obra que yo me gustaría que le explique Marcelo, que también está autorizada, que es de alrededor de 5 kilómetros, que es una obra que es importante para los vecinos de toda la zona y para el aeroclub también, que es una zona inundable, que me gustaría que Coli es una obra de alrededor de 5 kilómetros, 5 kilómetros y medio. Está por comenzar ya, ¿no? Está por comenzar. Bueno, esa obra también está autorizada y que Coli le va a explicar. Bueno, esta obra es el limpiado de las alcantarillas y cunetas en dos etapas. La primera etapa va de la Ruta 31, el área de Feria Norte, para que ustedes se imaginan, hasta el puente del Molino Quemado. ¿Por qué esa obra es importante? Porque nosotros no estamos pasando los camiones de las canteras por la parte urbana. Bueno, con eso lo podríamos sacar directamente a la Ruta 31 sin tocar la parte urbana o extraurbana. Exactamente, que está destruida. Bueno, esa es la primera parte. Esa parte cuenta de 3.686 metros lineales de los dos lados, 1.800, 1.900 de cada lado, que esa se empieza el lunes. A partir de terminar esa obra, nosotros tenemos un sector que es importante limpiarlo, que es para sacar el agua de la calle Perú y de la soldado argentino. Eso es histórico también. Eso es histórico y te digo, no, no, yo no quiero criticar a nadie, pero se niveló de arranque mal. Bueno, esa obra se consiguió desde la calle Perú hasta el puente del salto de agua. Entonces vamos a tratar de solucionar dos problemas que para nosotros son muy importantes. Esa obra tiene 5.169 metros lineales, arranca el lunes con la misma empresa que está haciendo la limpieza del baniario actualmente. Y que, bueno, que están haciendo un trabajo ya experimentado, ¿no es cierto? No, 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 mirá, esta empresa, estamos viendo lo que está haciendo, que está pronta a terminar. Esta misma empresa es la que hizo parte del Arroyo Pergamino. Así que, bueno, gracias a Dios esta empresa va a seguir en salto por un tiempo haciendo estas dos obras tan importantes que ha pedido. El sector de la soldado argentino que tira sobre la calle Perú. Eso está muy complicado, están muy cerradas las cunetas. Bueno, esa es la obra de limpieza que se va a hacer.